yo le conviene tener al cliente y tú pagas, porque tú pagas poco pero paga, malo es que no pagues paga, paga, paga lo que debe, paga lo que debe ahí es mía con gafitas, enrique no tiene nada que hacer, eso es todos los días, a serio no me critiques que ese es mi hobby, la fotografía, los videos te molesta? no, no me molesta pero hace falta que cojas un receso, un break aquí vemos a este hombre hablando mierda, hablando mucha mierda, con la camarita por todos lados, grabando hasta los lugares más feos de aquí todo, no, porque yo tengo que hacer un reportaje no, pero el después lo edita, ya ha hecho un video bien listo, tú verás no, si ya el editó uno de nosotros ayer a ver, lo edita, si el saca todo lo que ve y después lo edita ves, ves como mi esposa habla de mi I'm lucky no, pero había que ir a la bro, pues ya está allá a Molise aquí yo me estoy filmando con usted aquí coge todo el ángulo el angular este es el mejor por eso tenía que haber traído, ¿sabes qué? el stick ese que tengo ahí mira, vamos a comer poca mierda estoy enojado, mira pensé que me dijo a donde yo quería comer lo sé que se me ve la manopla ahí lo sé que me dijo a donde yo quería comer lo sé que se me ve la manopla ahí ¿Por qué no traje el stick? Aquí Estoy tomando un videíto En el carro De Miguelito 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 Ay Enrique Porque estoy al mirar a comprar las mesitas Miremos ¿Verdad? Miremos Yo quiero las mesitas esa me gusta Yo quiero tres Tres, tres yo también Y no cuatro Cuatro con la larga Ay porque esa es como tú dices Esa la ponemos ahí donde El pasillo ese Entonces Ay y también quiero comprarlas Salida next Next exit ¿Por qué tú me estás grabando a mí específicamente? ¿No ves que estoy manejando? Eso me desconcentra Ay que gracioso No seré pero es que quiero que la gente vea La barba que te echaste Es que tú sabes Estoy yendo a la iglesia judía Y tienes que dejarse la barba a uno No Porque los judíos Es la iglesia verdadera Yeah ¿Me entiendes? ¿Y los judíos? ¿Y quién sabes que estos son los judíos? Conchita Este videíto Porque Me siento Que estoy muy lleno No quieres comer Nada con eso No quiero comer nada con el sugar Te va a dar un poquito de helado Digo lo que le digo yo al moreno Allá de Allá del Big Lock Le digo Hey man Oye le pregunto Hey man ¿Qué es el sugar? Digo He dice Sugar Sugar ¿Sabes lo que es el sugar? Digo No Digo Si tú no sabes ¿Qué es el sugar? No lo sé ¿Tú? No 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 lo sé No lo sé No lo sé Digo Digo ¿Tú no sabes lo que es el sugar? El loco pierde la barba es el sugar Salt Sugar Sugar Salt ¿Sabes lo que es el sugar? No No, ni tú. Porque yo no entendió el idiota. ¿Me veo ahí? Mira, ¿me veo? Sí, ahí te ves, ahí mismo. Ya se apagó. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Vamos a venir en inglés con chico? Sí, ¿cuándo? ¿Vamos a ir a inglés con chico? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ah 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 y 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